El alumnado no recibirá esa formación y como comenté el viernes, me niego y me he negado a pedir y a solicitar ese permiso parental, porque consideré que era muchísimo más importante pediroslo a vosotros, porque ya está bien que o los políticos, o los profesores, o los padres, pensemos que a nuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar y para decidir qué educación queréis recibir. Por lo tanto, hemos transgredido, en colaboración de señor Alberto, esa norma. Cuando normas injustas, cuando normas que no tienen ningún sentido, cuando normas que nacen de la barbarie y que están en contra del ritmo de la civilización que hemos llevado, se incumple, por un lado, al ser electado, posiblemente yo sea objeto de como mínimo un expediente informativo, pero ese expediente informativo sería una medalla, porque he defendido vuestra libertad frente a la opresión y a la decisión de otros que han decidido, en este caso, en nuestro Ejecutivo de la Región de Murcia, que vuestros padres u otras personas pueden tener la capacidad de deciros qué tipo de educación transversal, de valores, qué valores éticos fundamentales emanados de nuestra Constitución del 78 y de nuestro reglamento es el que se puede dar. Qué valores emanados de la ciudadanía, qué valores emanados emanados en parte de ese humanismo y renacimiento que estamos estudiando. Y puede ser que la conclusión, porque una de las consecuencias puede ser que se me abre ese expediente. No tengo absolutamente miedo, porque si tuviésemos miedo, viviríamos bajo otro régimen y no el de la democracia. Y porque... Y porque... Un humilde acto en un pequeño salón de un instituto con unos cuantos alumnos no puede frenar la barbarie. Pero si en todo el siglo XX nadie hubiese puesto su pequeño grado granada llena en cualquiera de los momentos que ha vivido el país para frenar la evolución, para frenar esta barbarie que me recuerda a la barbarie civilización de Gabriel Jackson, pues no estaríamos en pleno siglo XXI y posiblemente tenemos tiempos tan pretéritos que nos llevarían incluso antes de la administración. Por lo tanto, tenéis que aprender dos cosas. Uno, la lección magistral que nos ha ofrecido nuestro profesor de la universidad y nuestro amigo Pedro Alberto. Y dos, que nos tenemos que dejar nunca bajo ningún concepto de luchar por nuestros derechos y por nuestra libertad, sea en el ámbito de la vida que sea. y más hacen capsule, nada. Un desastónimo profesional, sin duda de que nos vaya a considerar empleos infantiles e insulina a los bebertores y por beasts de la juventud. Спасибо attendant desde hace años antes. Ya sabéis que un objetivo fundamental es que no haya las abatüros que defienden la diversidad sexual, de cancelled y de rute220, y lesbianas que vengan a dar las charlas. Ese es el objetivo fundamental, la tolerancia y el respeto a los que tenemos una orientación sexual minoritaria. Pero esta barbaridad lo sabe que no hace falta que vengan de fuera. De aquí estamos los profesores y profesoras que llevamos con orgullo nuestra orientación sexual. Gracias. Gracias.